Twitter, Facebook, Amazon en grandes y graves problemas, si es que después de haber baneado, hacer todo realmente una gran conspiración para tumbar un nuevo sitio web, Parler, que era una especie de Twitter 2, ahora van a enfrentar demandas multimillonarias precisamente por velar las leyes antimonopolios de Estados Unidos. Incluso, recordando que hace apenas unos meses, en diciembre, la FTC arrancó investigaciones contra Facebook por eso, y si ven ahorita todos los Estados Unidos están alocados por el tema de Trump y todos los quieren correr, lo cierto es que en los próximos 10 días, cuando se vea Trump de la Casa Blanca y llegue Joe Biden, estas demandas van a acabar hundiendo a estas grandes empresas, porque no dudo que además de que lo están haciendo ya directamente los directivos de esta red social Parler, va a haber una llamada Class Action Suit, estas demandas colectivas, de todos los usuarios también, de Parler, precisamente por haber violado una serie de leyes. Incluso, ojo, ya hasta quieren ponerlos como si fueran cárteles criminales, le quieren aplicar demandas, y es lo que ha provocado el día de hoy, lunes, es que se estén desplomando las acciones, porque saben que cuando enfrentan a estas demandas, y evidentemente las van a perder, van a haber daños multimillonarios, porque si algo deja lana, o si algo cuesta en Estados Unidos, son ese tipo de demandas. Y vamos a arrancar, finalmente, como lo, por ejemplo, entre varios, Mike Pompeo, el actual secretario del Departamento de Estado, titió lo último antes de irse, silenciar el discurso es peligroso, es anti-estadounidense, lamentablemente esta no es una táctica nueva de la izquierda, hablando de los demócratas, han trabajado para silenciar las voces opuestas, pero es interesante, no podemos dejar que silencien a 75 millones de estadounidenses, los que votaron por Trump, esto no es el Partido Comunista de China. Y es que, ¿qué pasó? Finalmente el fin de semana, un sitio web, que es una especie de Twitter 2, que se llama Parler, fue sacado del Internet, pero cañón, ¿no? Parler se podía bajar, era una especie de Twitter 2, podría bajarlo directamente en tu Apple, o en tu Android, o podrías entrar en la página web y hacer tu sitio, y era una especie de Twitter. Ahí habían ciertamente muchos simpatizantes de Trump, pero no eran los únicos. Bueno, pues después de lo de Trump del Capitolio, Amazon, Apple y Google los sacaron de las tiendas oficiales, para no poderles bajar a dispositivos móviles, pero lo más fuerte es que Parler había contratado a servidores de Amazon, porque Amazon tiene un servicio más importante del mundo, precisamente de servidores en la nube. Y Amazon agarró y los corrió, les bajó literal el switch, y además Amazon amenazó a todos los demás proveedores de servidores que no les dieran ningún tipo de alojamiento a Parler, y la desconectaron por completo. Una gran conspiración de las grandes empresas tecnológicas para sacar a una empresa a Parler. Le echaron la culpa a Trump, le echaron culpa del excursor de hoyo, pero lo cierto es que la destruyeron por completo. Una empresa con millones, cientos de millones de usuarios, con un negocio, fue destruida en tres días por una acción concertada de gigantes tecnológicos. Realmente una acción muy monopólica e ilegal. ¿Qué dijo entonces? Señala el CEO de Parler, ese es interesante, señala que, bueno, los iban a correr de Amazon, pero se iban inmediatamente a migrar a otros servidores, pero señala que no, no van a poder hacerlo, porque sean el CEO de Parler, el directivo, de que al final Amazon también ageneró y amenazó a todos los demás servidores, también a Apple y Google, de que ni se atrevieran, porque si no iban a hacer, iban a hacer su poder, iban a utilizar su poder de mercado a las empresas de alojamiento, y también las iban a sacar de línea. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues el director de Parler dijo, ah, ok, ok, bueno, pues si quieren guerra, guerra tendrán. Y entonces el director ejecutivo de Parler, que se llama John Matze, que es este cuate, señaló que estaba preparado, esto fue el fin de semana, para emprender acciones legales completas, después de que las grandes empresas tecnológicas desaparecieron en su plataforma. ¿No? Y el día de hoy, precisamente, Parler ha demandado a Amazon por varios delitos. Primero, violación a las leyes antimonopolio, que son muy duras en Estados Unidos. Incumplimiento de contrato e interferencia comercial ilegal. Pide a un juez federal que ordene a Amazon restablecer la plataforma. Tres violaciones y delitos. Porque podrán decir lo que quieran de Trump, podrán decir lo que quieran de los simpatizantes de Trump, pero lo que se vio ahorita, hablando de esta plataforma, fue una acción concertada de los gigantes estadounidenses para destruir a la competencia. ¿No? Destruir completamente a la competencia. Eso es lo que vimos. O sea, destruyeron la competencia del Twitter. Así, en un día. Y agarraron a Trump. Y ¿saben lo curioso? Es que esto está sucediendo mientras, al mismo tiempo, apenas hace unas semanas, hoy entra en septiembre del Capitolio, la FTC, que es como que el organismo antimonopolio de Estados Unidos, lanzó una investigación contra Facebook, precisamente por usar el poder de monopolio para destruir su competencia. Y esto, esto fue en diciembre. Este fue el anuncio oficial de que ya quieren que incluso Facebook venda Instagram, WhatsApp, para que no tengan tanto monopolio. Esta es la investigación oficial. Antes del Capitolio, vamos a escuchar lo que dijeron en aquel momento. La Comisión es declaró que Facebook undertó un año-long esfuerzo de mantener su monopolio durante anti-competitive acquisiciones y actions que targete potencial y nascent rivales. Hoy en el caso de la Comisión es declarar la competencia a esta importante industria y proporcionar la foundation para futura competencia para lograr y innovar sin la threat de ser crushes por Facebook. La Comisión es requerente de relief incluye unwinding Facebook's prior acquisitions of Instagram and WhatsApp y barring Facebook from engaging in additional anti-competitive practices that have helped to dominate the personal social networking market. We bring these claims in coordination with Attorneys General from across the country, and we greatly appreciate the cooperative efforts of all of the enforcers involved in this investigation. I want to thank the staff of the Commission for their exceptionally hard work to bring this complaint forward, especially those in the recently formed Technology Enforcement Division. What the Commission staff has accomplished in the last 18 months is remarkable. We look forward to prosecuting and winning this case in court, not in the press, and we will therefore not be commenting further at this time. The American public deserves a competitive, vibrant personal social networking market, and we are taking this action to restore the competitive vigor necessary to foster innovation and consumer choice. Ese es el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Yo que quede claro. Es lo que estaban haciendo semanas antes del tema del Capitolio. ¿Y qué es lo que vimos después del Capitolio? Una acción increíble para, olvídense de eliminar a Trump, olvídense del tema de la libertad de expresión. Olvídense porque Trump es Trump y finalmente ya Trump ya nadie lo quiere. Pero el Parler es un asunto muy distinto, ¿no? Ya está el gobierno tomando medidas con, repito, impedir que, este, obligar a Facebook a vender Instagram y Snapchat, digo, y WhatsApp. Están tomando este tema. ¿Qué ha provocado esto? De todos modos, ¿no? Estas demandas, porque esta demanda va a caminar, o sea, no lo duden. O sea, al final sí fue una gran acción y grave acción ilegal, porque ni siquiera estuvo mandatada por una corte judicial. O sea, nunca ni el FBI, nada. ¿Qué va a pasar? Se, ya, que esto ya ustedes lo empezaron a ver, se desplomó Facebook el día de hoy. Después del anuncio de que va a demandar Parler, Facebook se desploma 4.28%, Twitter se desploma 14.75% y todas las grandes tecnológicas empiezan a temblar. Precisamente porque, al final, en Estados Unidos, pues hay leyes. O sea, es un país de leyes. Y sí, sí, ahorita todos están medio alocados. No, sí, es que Trump hay que sacarlo del poder a como del lugar. Pero cuando se vea Trump, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ahorita como que estamos ahí en Estados Unidos, en una especie como que de tregua, ¿no? Ahorita es una especie de país en donde no le importan las leyes. Pero cuando se vaya a Trump, ¿qué rayos va a pasar? Otra vez ni modo es que si va a seguir esto como el viejo oeste. Van a tener que aplicar la ley. Y saben lo peor, es que también quieren aplicar esas grandes tecnológicas una ley de delincuencia organizada. La ley rico, ¿no? Es una ley de delincuencia organizada. David Nunes, ¿no? Que es un igual personaje, un republicano. La suspensión de Parler por parte de Amazon es una claramente una violación a la ley rico. La ley rico es donde se persiguen a los delincuentes, los cárteles, las pandillas. Y ahora también le quieren aplicar a Amazon, ¿no? Las grandes empresas Apple, Amazon, Google acaban de destruir lo que probablemente era Parler. Probablemente una empresa de mil millones de dólares. ¡Puf! Se ha ido por completo. No sé dónde diablos está el Departamento de Justicia en este momento o el FBI. Eso es claramente una violación de los derechos civiles, las leyes antimonopolio y el Estatuto Rico. Debería haber una investigación de quién ha organizado sobre todas las personas que coordinaron ese ataque no solo contra una empresa, sino contra todos aquellos como nosotros, como yo, como tú. Tengo tres millones de seguidores en Parler. Esta noche ya no voy a poder comunicarme con esas personas. Y son estadounidenses. Y por cierto, a diferencia de los sitios de redes sociales falsos, no hay bots, dicen ellos. Pero bueno, ¿quién sabe? Pero tiene toda la razón. Al final atacaron a una red, la desaparecieron, aplastaron con cucaracha y también a los usuarios. Y ahora los usuarios también podrían aplicar algo que se llama la demanda colectiva, la llamada Class Action Suit, donde también demanden a estas tecnológicas. O sea, viene algo muy fuerte. Vemos que Trump es experto para las demandas, demanda medio mundo. Siempre lo ha hecho y lo va a seguir haciendo. O si no, sus seguidores. Y ni modo es que le digan, es que por ser Trump. No, 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 no. Al final, al final van a ejercer también su derecho. Y ni modo es que las cortes digan, no es cierto. Porque sí violaron las leyes. Y pues podrán decir lo que sea de Trump, pero la ley sigue siendo la misma con o sin Trump. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.